del Gobierno. Señor García Egea, usted transita poco por la Constitución española y yo le voy a recordar lo que dice alguno de sus preceptos. Fíjese, habla de vivienda y de energía, pues el artículo 47 habla efectivamente del acceso a la vivienda, pero dice algo muy importante que el Partido Popular parece desconocer. Prohíbe expresamente la especulación en una materia tan sensible como es la vivienda. Pero hoy, señor García Egea, le voy a dar dos datos, justamente por los problemas que usted plantea. El primero de ellos, no sé si conoce que en el parque público, el conjunto y privado de nuestro país, tan solo el 2,5% de la vivienda es pública. Esto es exactamente cuatro veces menos que la media europea o doce veces menos que la media de un país como Holanda. Por cierto, cuando ustedes llegaron al Gobierno en el año 2012 hasta el 2017, recortaron el presupuesto público de vivienda en un 55%, en un 55%. Y, señor García Egea, el segundo dato que le voy a dar tiene que ver justamente con la energía. Mire, el 62% de la producción de la energía del conjunto de la Unión Europea está en empresas con participaciones públicas. Tres países, que, fíjese, Francia, Austria y Suecia, tres países, sus principales empresas energéticas son de titularidad pública. Por cierto, pública como lo era en nuestro país Endesa hasta que llegaron ustedes, que a día de hoy está en manos de una empresa que se llama Enel, que efectivamente es pública, pero decide el Gobierno, el Estado italiano. Señora Río Lobos, silencio, por favor. Señoras y señoras del Partido Popular, vuelvan a la realidad. El Gobierno de España está haciendo lo mismo que las democracias avanzadas, que es defender el bien común frente a su modelo de destrucción del Estado de bienestar. No se trata de intervenir o no, señor García Egea, que es su pregunta. Se trata de gobernar para quién. Y el Gobierno de España va a seguir gobernando para defender a las mayorías sociales.